A mí me interesaría saber si, bueno, cuál fue, ¿no?, en la etapa en la que tú te encontrabas un poco como yo, es decir, de noob del mundo de los negocios prácticamente, cuál fue el error quizá más grande del que más aprendiste en esa etapa, en esa época, en la que yo me encuentro ahora. Lo primero es que yo me sigo considerando un aprendiz del mundo de los negocios porque es... O sea, yo por ejemplo ahora nos hemos fusionado con otra empresa y básicamente el que era el dueño de la otra empresa, Miquel Bajas, que es mi socio ahora actual, se ha puesto como a liderar ciertas áreas de negocio, etc., y lo que aprendo todavía de alguien con más experiencia porque él tiene ya más de 50 años y es brutal. Aprender seguiremos aprendiendo siempre, pero evidentemente tú estás en una etapa mucho más avanzada que yo y a eso me refería con el... Total. En ese sentido, el error que más he aprendido fue el año que estuve... Yo bajé a Elche a montar la empresa Zapatillas y tenía tantas ganas de que eso fuera bien que hice acciones absurdas junto a mi socio de ese momento. Tú has dicho una cosa al principio que para mí es muy interesante, que has dicho yo soy socio... Ay, yo soy emprendedor por coincidencia o por casualidad. Sí, por accidente un poco. Por accidente. Es que yo creo que el emprendedor, si lo fuerzas, no suele salir bien porque para mí está bien que te formes a nivel de emprendimiento, está bien que cojas la mentalidad, está bien que sigas investigando, pero que no fuerces el emprendimiento porque en el fondo emprender que es, es que has visto una visión o una necesidad o algo que lo ves clarísimo y quieres cubrirlo, ¿no? En tu caso, con Skate Energía es ese claro ejemplo. Es, hostia, ¿por qué todas las empresas están haciendo marketing más agresivo de Skate and Destroy? Y tú has visto la contracultura de decir, oye, esto va a triunfar porque lo veías en los skateparks. Hostia, que hay más gente como yo que va con la fruta que quiere defender este movimiento. Es como la contra-contracultura, ¿no? Exacto, exacto. Contra-contracultura de lo que ya era la contracultura antes. Yo, en ese sentido, la primera empresa que empecé no la hice así. La hice más pensando en, esto quiero que funcione, quiero ser empresario. Me pegó un batacazo muy fuerte, o sea, todo un año que hice acciones absurdas, lanzamos el proyecto y no tenía sentido, no habíamos validado bien al cliente, bueno, muchos errores, no habíamos aplicado realmente el Lean Startup, etc. Pero eso me enseñó mucho, o sea, me enseñó mucho a nivel de lo que tú dices, de empezar empresas que realmente vea que tiene sentido que esté en el mercado. Eso para mí fue un error de un año y pico, pero brutal. Y de ahí saqué esta lección que tú dices, o sea, emprendedor por accidente. Tú puedes formarte lo que quieras, y lo aconsejo a nivel de empresa, pero tienes que tener algo claro, ¿no? No el, ¿voy a ser emprendedor para ganar dinero? No. Hay muchos otros trabajos que es más seguro y más fácil que ganes pasta. Sí, sí. Porque el emprendimiento a lo mejor es tras tres años que no ganas nada. Y te tienes que volver loco a nivel de, es que lo veo tan claro que me da igual, estaría diez años sin ganar nada. Porque es que esto va, esto es lo que yo creo. Pero bueno, no sé si eso te responde a la pregunta. No, oye, me alegro porque un poco estoy en la línea, ¿no? O sea, yo, una de las cosas que a veces enfrentándome al mundo del emprendimiento me queda inseguridad es que yo no me he dado el patacazo. Es decir, yo un poco lo he ido haciendo todo aprendiendo en el momento. Y es eso, lo que dices tú, pues me di veinte patacazos antes de crear mi empresa que funciona y factura, no sé cuánto. Pues eso yo no lo he tenido. Y a veces creo que quizá hasta me iría bien, ¿no? Darme la hostia para ver cómo salgo reforzada de eso. Es curioso que pienses así porque a veces nos han metido tanto en la cabeza el hecho de que el emprendedor fracasa y se levanta y tal, no sé qué. Porque vives con ese miedo de, hostia, ¿cuándo me la pegaré, no? O la típica historia que dicen, ¿no? Casi todos los supermillonarios alguna vez en su vida han quebrado. Como, no, no todos. O sea, en tu caso, por ejemplo, yo no creo que te vaya mal. O sea, otra cosa es cómo rompes los techos de cristal que se van a ir formando. O sea, a mí lo que sí que he visto, que ha pasado en empresas ya que me han ido bien, es que hay momentos que te estancas, ¿no? Y de repente estás creciendo y llega ese momento que te estanca, se estanca la facturación. Y eso tiene que ver más con un problema de o que la estrategia no es correcta o que las creencias limitantes que tiene el equipo son muy fuertes. O sea, esos son otros temas que sí que has de ir trabajando. Porque a veces un fracaso no es que se te rompa el negocio. A veces un fracaso, por ejemplo, es tener un negocio del que tú seas un esclavo de él. O sea, eso también para mí es un fracaso. Es decir, imagínate que a ti resulta que el día de mañana tienes que estar trabajando ocho horas al día en tu negocio y no te queda tiempo para patinar. Yo estoy seguro que eso para ti sería un fracaso. Sí, sí, sí. Y de hecho ha pasado en épocas de... Oye, es que trabajo tanto que... O sea, es que no puedo patinar todo lo que querría. Bueno, que eso es un poco... Es un poco raro porque físicamente tampoco puedo patinar todo lo que querría. Pero sí que es cierto, ¿no? Que a veces he tenido que decir, oye, frena un poco, sube menos vídeos quizá y patina más. Pues al final el valor que sacarás de mejorar patinando es grande también. A mí esto me pasó el año pasado que... Hostia, yo veía que la empresa no se iba bien. Ya teníamos un equipo de 15 personas o así con todas las líneas de negocio. Pero ya no escalaba... Techo de cristal en plan, hostia, ya no vendemos más, no crecemos más. Y encima yo tenía una carga de responsabilidades. Pues yo estaba como en el departamento de pedagogía de la creación de programas, cursos, etc. Como director de la empresa y como jefe de departamentos, por así decirlo, que era poca gente, de contenidos. Claro, eso al final... A mí lo que realmente me apasiona es esto. O sea, hablar con gente como tú, crear contenidos, investigar sobre nuevas teorías empresariales, etc. Y me di cuenta de que no lo hacía tanto como quería. Y ahora precisamente con esta fusión, como tú hiciste con tu socia, que te ayuda con otras partes estratégicas. Ahora yo, hostia, mi empresa, en dos meses que nos hemos fusionado, hostia, hemos roto unos techos de cristal de facturación muy heavy. Y encima con menos responsabilidad, porque ahora estoy en contenido, ¿sabes? Y es un cambio muy guay. Gracias por ver el vídeo y por estar en casa. Igual que yo, como ves, estoy en casa estos días. Nada más decirte que tenemos un entrenamiento gratuito en las próximas semanas. En el que Miquel Baxias y yo te enseñaremos a empezar un negocio online. Es la oportunidad para que esa idea que tenías de digitalizar tu negocio, de empezarlo desde cero a través de internet, que para mí es el futuro, es tu oportunidad para conocer las claves para que puedas hacerlo. Será totalmente gratuito y esto te lo dejaré en las tarjetas y en el primer comentario. Apúntate antes de que hagamos los webinars, porque serán webinars en directo, en las próximas semanas. Así que, ves a ver las fechas en el enlace y aprende a empezar y consolidar un negocio por internet. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal!